Oficialmente, todos los contribuyentes y ciudadanos de la provincia de San Juan se pueden acercar por el centro cívico para hacer personalmente el trámite. Lo pueden hacer de 7 de la mañana a 20 horas en forma de corrido, estamos trabajando. Hemos puesto a disposición mucha cantidad de gente para que haya mayor atención y haya poca espera por parte de los contribuyentes. Y además, si no te venís por el centro cívico, lo ideal sería hacerlo personalmente en tu casa con el celular o una computadora porque accedes a la página de la Dirección General de Rentas o a la página del Ministerio de Hacienda, te deriva un banner, te deriva directamente a la página de moratoria y ahí podés hacer la moratoria. Previamente tendrías que tener clave de ciudadano digital. ¿Para qué trámite se va a poder realizar esta moratoria? Bueno, la moratoria incluye todos los impuestos que uno tenga adeudados al 28 de febrero del 2024 que recaude la Dirección General de Renta, que es impuesto inmobiliario, impuesto automotor, impuesto de sello e impuesto a los ingresos brutos para el caso de los comerciantes. Bien, también esto alcanzaría a los monotributistas que tal vez se han atrasado con algún palo del monotributo. En el caso de ingresos brutos, exacto. La verdad que es una muy buena oportunidad para que los contribuyentes se pongan al día porque en el caso de acceder a esta moratoria dentro de los 60 días, tenés una quita en los intereses resarcitorios del 100%. Entonces pagás a valor nominal tu deuda, lo cual es bastante beneficioso para esta época. Aparte, también hay, si se demoran más de 60 días, también el porcentaje se disminuye un poco también. Sí, si accedes entre el día 61 y el 120, tenés una disminución, pero en ese caso es del 30% de los intereses resarcitorios. Así que invito a todos los sanjuaninos a que pronto se pongan al día con sus impuestos.